Puff, 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 pfff Esto tiene nada pinta de mierda Ay, por dios ¿Qué me manda a grabar esto? Disorción Simulator, hola ¿Qué hace? ¿Qué? No entiendo ¿Qué es copia del... Bugs donde? O sea, este está invertido Es para ratas ¿Qué tengo que hacer? Dejalo aquí Me cago en tu muerto Me cago en tu puta madre Vale, a ver... No te caigas, coño No te caigas No te caigas No te caigas Mar por culo ¿Qué cojones? ¿The fuck? Me tira Tea, cap, play, whisky No, tío ¿Qué falso? ¿Qué real? ¿Qué falso? ¿Esto? Ahora es falso ¡Eh, eh! No, tío Tú, me cago en tu puta madre A ver ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Ahora que me lo doy en la vuelta Si la mano manca ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toma el por culo Toma el por culo Toma el por culo ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay, eh! Dios Mío ¡唉, bueno! ¡Claro, claro! ¡Ah! 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 A ver esto aquí ¿Un poco brusco, no? ¡Sí, señorita! Tienemos las copas ¡Bachillas aquí! Ahora cojemos esto ¡Oh! 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 ¡Qué real! Me cago en tu puta madre Esto que tengo en guanfil ¡Ah, guanfilita! ¡No! ¡Lo siento! Es tan fácil, hijo de perra Ah, pero que tenemos que poner No, ah, que tenemos que darle ¿Por qué no tiene sonido en la mierda eso? Hijo de puta, cogerá tú la taza Es que tiene peso ¿En serio? Me cago en tu puta madre ¿Qué? Radio ¿En serio? Oh, oh Oh, no, 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 no No Tú, que me cago en tu puta madre ¿Que te tiro agua por la cabeza? ¿Que te reviento? Yo, ojalá, la que estoy liando, madre mía ¿Quieres agua, chaval? Bueno, ya se rellenará, ¿no? A ver, esto Es que esto es muy técnico, ¿sabéis? Esto es muy técnico, esto Yo estudié esta cosa, ¿sabéis? A ver, tú coges esto Entonces ahora, Amanda, tomar por culo Vale Tengo que hacer así un... Cogerlo con los deditos así Ña, ña, ña Bitch, bitch Bitch, nigger Ña, ña Es manco Vale Esta es la, la, el puto Mierda, esto Sí Cógelo 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 Vale Yo sé que es falso Y que lo podrás coger Ahí está No Ahí Toda la mano Oh, oh, oh Oh, oh Vale, vale Estás Ahí se pone, mira la sombra Que me está insultando Me cago en su puta madre Eh, eh, eh Eh, chaval Ah, he visto que es bro Pero habéis visto que es bro, chaval Qué madre mía Esto Esto ni Willyre ni nadie Vale, una puta galleta Tú, hija puta Toma la puta galleta Que no, joder ¿Plate? ¿Qué es eso? ¿Esta mierda qué eres? Hay un puto pescado, chaval Qué puto asco de persona Come polla Puto uso de mierda Cake, slice ¿Qué es un slice? Slice ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? Dime qué es esto ¿No? Puto cuchillo Vale Coge el puto cuchillo Te voy a reventar No, no No, que ahora no hay té Quita el té Quita el té De dentro Vale Madre mía que estoy liando Toma la puta galleta Vale ¿Me puedo meter por debajo? ¿O se va a buquear esto? Másicamente No, no se ve nada Puedo coger el suelo Es novedad Eh, eh, eh Cógelo Cógelo Venga Venga Vamos Vamos Que no llega Que se... Cógelo Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Puto juego